Música Bueno, claro, aquí hablar a María de Nati o decir Nati es casi decir lo mismo Es lo mismo, claro, y mi personaje es Nati Ha sido fácil, ¿no? Encima ¿El qué? ¿Ha sido fácil decir un personaje que está tan próximo a ti o no? Bueno, no es próximo, espero que no sea próximo porque, vamos, es una chica de barrio que está loca Que, vamos, es lo más barrio que he hecho en mi vida Entonces espero que no se parezca tanto, tanto a mí, la verdad Pues vamos por esa parte de la conversación ¿Cómo es coger un personaje que está en las antípodas de ti y hacerlo tan bien como lo has hecho? Muchas gracias Pues yo me baso mucho en la gente, me gusta mucho mirar a la gente En plan, yo así es como creo un poco los personajes Es con la gente que tengo cerca en mi vida, en mi entorno de mi vida Y es un poquito lo que he hecho, ¿no? Pues a lo mejor juntarme con mis amigos más del barrio, ver cómo hablan, cómo se manejan, en qué piensan Y eso es un poquito como he creado el personaje, ¿no? Que no ha sido fácil y he intentado como coger un poquito de cada cosa También he tenido un coach y, bueno, he intentado tirar de donde he visto un poco para poder hacerlo lo mejor posible, la verdad Porque era telita, era telita Tenemos aquí el cartel de entrevías detrás ¿Es también tan importante, aparte de los personajes, ese otro personaje que es el lugar? Porque el lugar también nos da significado, ¿no? A todo lo que he vivido Claro, claro, yo creo que en este personaje sobre todo, ¿no? Porque ella es como una chica que lleva toda la vida ahí Entonces es súper importante saber de dónde viene, hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer Oye, si tuvieras que elegir una frase del guión que diera significado a todo ese arco emocional que va a vivir tu personaje dentro de la serie ¿Cuál sería? Sé que es un ejercicio de memoria importante Una frase Pero una frase del guión Quiero respeto, quiero que me respete Eso me lo ha dicho María de Nati, pero si os lo dijera el personaje, ojito Oje, mira, hay una cosa que a mí particularmente me llama mucho la atención Cuando conozco a ciertos actores, actrices, que conozco su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de ser Y te los encuentras tan alejados incluso en la voz ¿Es algo que sale instantáneo? Es decir, el personaje también toma posesión de tu voz Por la intensidad, por la emoción, por la dureza incluso a veces Sí, yo creo que un poco todo, los gestos, la voz, la mirada, cómo anda, cómo fuma O sea, yo todo eso estaba intentando crear algo que se alejase mucho de mí porque si no, no iba a hacer nada Y sí, un poquito eso, además eso lo he trabajado mucho con Iñaki, con los productores y tal Que querían que mi voz fuese también una voz como mucho más baja, como mucho más grave Para que se me diese más importancia y más estar Oye, ¿y desconectar de un personaje luego? ¿Qué has dibujado? ¿Qué has marcado? ¿Qué has vivido? ¿Tanto es fácil o no? Pues si te digo la verdad, cuando llegaba a casa decía quizá palabrotas de más Y tenía unas formas, de repente me sentaba como muy así, como muy de calle o hablaba muy así Pero bueno, también forma parte de eso, ¿no? Luego ya con los meses pues ya he vuelto un poquito a ser yo Pero es verdad que al final si vas a rodar y estás todo el rato así También viene bien que luego cuando vayas a casa y vayas a por el pan Que te creas también que eres nata, ¿no? A ver cómo nata iría por el pan Oye, hablando un poco de eso, cuando te llega la prueba, la separata o ya el guión, el primer guión ¿Cuánto hay margen de ti en ese personaje? Porque muchas veces el director o el propio guionista os deja un margen de flexibilidad para crear ¿Has podido darle esa parte tuya también que te puede pedir el personaje? Sí, a ver, yo creo que todos los actores al final metemos algo de nosotros mismos en todos los personajes Porque al final estás ahí y eres tú el que lo estás haciendo Pero yo creo que quizá a lo mejor me habían visto a mí más en este rollo de calle Por el personaje de Juani, de Madres y que Aitor y Mediaset ya me conocían un poco por esto Entonces yo creo que ya sabían que yo en calle a lo mejor me podía... Que era un poco lo mío también, que podía hacerlo Oye, hay una frase que a mí me gusta mucho de Niebla cuando se enfrenta Niebla en la historia de Miguel de Unamuno Cuando se enfrentan los personajes con el creador ¿Cómo sería esa conversación entre las dos? Te lo imaginas en un paseo, en entrevistas tú y el personaje, el personaje y tú ¿Cómo sería esa conversación? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Pues no lo sé, la verdad Le preguntaría que qué está buscando, que a dónde va a llegar, hasta qué punto es capaz de llegar Que ya lo veréis vosotros ¿Para ella al fin justifica los medios? Como en el caso de Ezequiel, por ejemplo Por supuesto, por supuesto y eso es todo Además en este personaje precisamente vais a ver cómo ella es capaz de arrimarse A quien sea para llegar a donde quiere llegar Y además también se piensa que necesita la ayuda de mucha gente para poder hacerlo Pero luego se dará cuenta que ella es muy inteligente y que con ella misma le vale Yo, fíjate, lo que he podido testar del primer episodio y del segundo Testea un poco de vacío en ella también Esa sensación de sentirse muy fuerte, de sentirse bueno, yo lo voy a conseguir todo También es parte del vacío que siente interno Claro, del vacío y de también lo enamorada que está de alguien Y que ella realmente se siente vacía porque está con una persona que realmente no quiere Entonces eso también es muy importante, ¿no? Como ese querer poder, ese querer respeto porque realmente no lo siente así Para terminar, ¿cómo animaríamos al público que va a estar pegadito a Mediaset a ver esta gran historia? Estos primeros ocho capítulos, ¿qué van a poder encontrar? Pues vais a poder encontrar de todo, o sea, no os lo perdáis porque es una serie muy completa Que tiene de todo, además los actores que hay, hola, o sea, coronado, Luis Taera, hola Luis Taera, Luis Taera, para mí Repetimos, Luis Taera, hola Luis Taera, hola, hola, Luis Taera Me encanta, he trabajado con él y me guay, la verdad Pero en el fondo también la tienen en ella, así que A mí también, ojo No lo olvides Gracias, María, disfrútalo Gracias, un placer Gracias, María